Lo que parecía imposible para los pobladores de la comunidad Los Javillos de tener energía eléctrica en sus hogares se ha vuelto realidad gracias al gobierno central y la ejecución de Enatrel del proyecto de electrificación rural que fue inaugurado por autoridades del municipio de Huaco. Si ya no nos dio el tiempo pues vamos a hacer más cosas, mucho más cosas porque ya con energía pues vamos a avanzar en muchos proyectos o trabajos de la casa, labores, donde nos quedamos cortos muchas veces. Para ir a cargar su celular, para ver su tele, para ver todas esas cosas vamos a tener que en las comunidades ya no vamos a salir corriendo, a cargar, a hacer algo, las comunidades de las mujeres ya no van a ahumarse les ordenen las pestañas para hacer un cafecito más rápido, en las cocinitas eléctricas. Yo pienso que es un beneficio muy grande para las comunidades de Jagorendilla. Sí, lo valoro muy bueno porque nos beneficiamos y está bueno que podemos tener el negocio y la refrigeradora, el tele, que nos distraemos ahí viendo algo. En ese proyecto se electrificaron 27 viviendas donde habitan 149 protagonistas que gozan de este servicio que tuvo una inversión de 5.6 millones de córdobas con más de 4 kilómetros de red de construcción. Desde el departamento de Huaco para Crónica TM8 les informó César Almendares.